Vamos más al tema radioaficionados, ¿vale? Nos metemos un momento, con vuestro permiso, Pedro Salvador, en Radio Hacking y las emisiones más secretas, por ejemplo esta de Corea, la de la voz de Corea, ¿no? Desde Kujan, vamos a ver. Fíjate qué sintonía, ¿eh? La marcha militar ahí, ¿se nota? ¿No lo vi? Sí, realmente es después de la señal de intervalo, que es bastante siniestra, bastante... La de intervalo la tenemos aquí, creo, pero la vamos a escuchar. La vamos a escuchar un momento. ¿Qué hay que decir, David? ¿Qué hay que decir, David? Que esto es actual, aunque tiene ese estilo Guerra Fría, que además sí mismo destaca, ¿no? Sí, eso es un programa de Corea del Norte, de la radio internacional de Corea del Norte, que es la voz de Corea, que se emiten en muchos idiomas, entre ellos el español, por ejemplo, en diferentes horarios, ¿no? Sigue manteniendo ese toque, bueno, incluso la portadora, lo que se escucha de fondo es característico. De hecho, aunque no transmitiera nada, alguien que tenga el oído muy entrenado puede reconocer el ruido de fondo de la voz de Corea, porque es muy característico. Y además, bueno, es una forma también de ver, un poco de escuchar cómo... Muy característico. Y además, bueno, es una forma también de ver un poco de escuchar cómo ven en Corea del Norte al mundo, ¿no? De alguna manera, porque es su propaganda... Bueno, vamos a Cuba, hablando de propaganda exterior, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué mensaje has... vamos a escuchar, ¿eh? Qué mensaje has interceptado. Vamos a darle aquí al play. Es que tarda en cargarnos. Claro, estamos cargando enlaces que tú has compartido en tu cuenta de Twitter, David. Esta sí es una estación de número. Sí, sí, esta es una estación de número. Y esto es de la DCI, de la inteligencia privada, ¿no? Lo tenéis ya identificado. No es suficiente, ¿no? Ningún país, o muy pocos... Sí que ha habido países que lo han reconocido, han desclasificado información. Y en otros casos, forma parte de investigaciones jurídicas.